Música Guillermo Pavel López Valdés Nació un 22 de agosto en Santo Domingo Se ha desempeñado en diferentes áreas de la televisión Como director de cámara, realización, dirección y producción De diversos programas como son Esta Noche María Cela Close Up con Soy la Luna Show de Luisito y Anthony Friendo y Comiendo Otra Vez con Jackie Deportivo Televisa en los Deportes Noche y Día con Mazda Florencio y Carlos Batista Aquí es la Cosa con Soy la Luna Más Lizenlot Jackie y Freddy de Noche De Noche con Milton Peláez De Remate Luisito Martí Merengue y más Con El Pachá en Telemundo y en Univisión Además fue director de producción de Super Canal 33 Director de realización de la serie El Telesuceso Director de los docudramas La Verdad de Enrique Blanco La Noche Buena en Encarnación Mendoza Y de Gilbert Héroe de Dos Pueblos También ha sido director y productor de música en Un Cuarto de Hora Director de la miniserie El Naufragio de Nagua Director de varios comerciales y videoclip con artistas nacionales e internacionales Asimismo realizador del programa Festival del Merengue Programa realizado para Latinoamérica con Daniel Díaz Alejo Se mantuvo por 18 años trabajando en el show del mediodía y 12 años en el gordo de la semana Saludos Mis saludos ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios Qué bueno, qué bueno Te puedes acomodar ahí a confianza Con seguridad con mi cinturón En todo el sentido de la palabra Si el asiento hay que rodarlo Ahí está Estamos bien Estamos cómodos Si señor Pavel López Si Pavel, ¿y dónde tú estabas? Bueno, situaciones de salud Fueron lo que me tocó vivir Gracias al señor estoy aquí todavía Porque sucede que tuve un infarto Una repetición de un segundo Y luego vino un breve tercero Ah, pero Tengo cuatro estén Pero estoy aquí y estamos para dar la batalla ¿Y en el periodo de tiempo? ¿Período corto? Eso sucedió como en dos años ¿Alguna condición particular? No Yo detectaba con tiempo Yo detectaba con tiempo Lo que me venía Y yo mismo me aparecía en la clínica Me desmontaba y decía lo que tenía Y llegaba El médico decía, llegaste justo a tiempo Una bendición Así mismo El señor me quería tener aquí Y aquí estamos Había un proyecto que se había quedado Yo traje esto para usted Se preguntará que es verdad Porque se ve muy rúptico Aquí lo veo Eso es un larimal Eso es la piedra larimal Es rúptico Y en eso estaba trabajando En un documental sobre el larimal Que estamos gestionando los permisos Con la de Gcine y todo Tenemos ya guión Registrado y todo Y estamos trabajando en eso Y vamos a ver si el año que viene Estamos ya con el documental Con el larimal Dándole la importancia Que se merece El larimal dominicano Sí, una piedra Así mismo como lo dice Rústica Pero es una piedra Única Única en el mundo En el mundo Hay varias piedras azules En el mundo entero En Rusia, Italia Pero no con la característica Que tiene el larimal Es correcto El larimal Y entonces hay diferente teoría Hay un místico norteamericano Que decía que en una de las islas del Caribe Iba a aparecer una piedra azul Con poder curativo Mucha gente dice Es una piedra Pero sucede que en el mundo De la metafísica Tiene facultativa de curar Asma, chacra, tercer ojo También tiene que ver con el fechuy Y en eso estamos tratando de ya Hacia ahí va el documental Exactamente La importancia del larimal Y todo el larimal que no conocemos En Rusia el larimal Es muy admirado Ejemplo El video que he visto Y he traducido Ahí se ve la importancia Que tiene el larimal en esos sitios Bueno, esa es cultura general Y conocimiento sobre todo De lo que es nuestra tierra Así mismo Lo maravilloso De las bendiciones que nosotros tenemos Escúcheme Yo tengo una queja con usted Ajá Han dejado de ir a visitar los pueblos Y yo me iba con ustedes de viaje Cuando ustedes visitaban Todos esos pueblos Y toda esa zona Pero no es conmigo ¿Y con qué? Es con la pandemia Ah, bueno Ahora estamos de nuevo ya Haciendo los ajustes Para uno Seguir la vida Porque realmente Estamos reconociendo Que vamos a tener que convivir con esto Y como nosotros los seres humanos Tenemos la capacidad De reinventarnos Pues también vamos a tener La oportunidad Ahora de Establecer Esa característica De los viajes Y de ir a conocer Estos elementos Que realmente Mucha gente No tiene la oportunidad De hacer Fuimos a Monte Plata Fuimos al Cristo También fuimos con Luguelín Conocimos la zona Donde él se desarrolló Sí Y en el Seigo Nosotros tuvimos Fuimos a ver La Corrida de Toros En la zona de De Río San Juan En la Laguna Grigri Sí Ahí hay un Carnaval Nocturno Sí Que se celebra Que nosotros Ahí nos fuimos Como equipo de trabajo Pero sí Yo tuve la oportunidad De participar Y es algo Que lo tengo Bien Bien Fresco Y como referencia Al igual Que no se nos puede Olvidar Lo que fue El viaje a San Cristóbal A la casa de Caoba Y el Castillo del Cerro El Castillo del Cerro Ahí faltó La casa de Najayo Ah bueno Todavía está en pie La casa de Najayo Sí Una tremenda estructura Bueno Como todo lo que se hacía En esa época Mira Pavel ¿Cómo nace Pavel López? El hombre Que se involucra Con los medios De comunicación Directamente Con la cámara Bueno Lo mío Fue un accidente estudiantil Sucede Que cursábamos El tercero de bachillerato Y los varones del curso Nos propusimos Hacer Un paseo Al río Encondido Para ese tiempo Se decía brillar En el algo Popular estudiantil Y sucede Que Que tomamos ese paseo Pero sucede Que fuimos descubiertos Por el director del colegio Y había que suspender Entonces uno de los principales Organizadores Era yo Y fui suspendido Por tres meses del colegio Wow Entonces había una persona Que trabajaba en Color Visión Mi hermana Y mi papá De una línea recta Y la idea fue De yo ir al colegio En la mañana Y que mi papá Me dejara en el colegio Y yo me iba A la recesión de Color Visión Me sentaba ahí Y a las dos y media Volvía al colegio Para cuando mi papá Se me pasara a recoger Y luego al final Decirle todo Pero sucede Que el ingeniero Sánchez De Color Visión Va a recesión Buscando una ayuda De quien lo puede ayudar A montar una cámara En un trípode Y le dice Mire ese hermano de Pavel Se le puede ayudar Que él está ahí sentado El día entero Y me fui con él A montar la cámara Y Sánchez me dice ¿Y a ti te gusta esto? Digo yo Sí, pero yo nunca había visto Una cámara No había visto Una cámara Ni nada Y montamos la cámara Y luego él baja A acumulador Y me entra un folleto Y me dice Toma para que vaya leyendo Y así inicio Así inicia mi carrera O sea Te dieron el instructivo De una vez Sí, me dieron el instructivo Y como yo tenía que ir El suficiente día Comencé De eso Me fui enamorando De la maravillera Que es la televisión Y ahí empecé Trabajé Comencé Anita Ontivero Fernando Bay Fueron de los principales Que estaban trabajando En producción de Color Visión Luego Luego de eso Al año Comienzan una parrillada Nueva de programas En vivo En Color Visión Y comienzan a nombrar personas Y Anita me dice No te vayas No dejes que te nombres En ese grupo Espera un momento más Así esperé Y comencé Comencé a practicar Con las cámaras de estudio Luego al show El mediodía Necesitaba una cámara portable Y entré al show El mediodía A trabajar Pagado No por Color Visión Sino por Televisa Televisa Que era la rentataria Exactamente Entonces Ahí empezamos Esta ruta que llevábamos Esta era la ruta que yo hacía Día tras día A pie Para llegar a Color Visión ¿De dónde venías? Yo venía Desde Lana Gotiel De la casa De mi madre Y mi padre Y tomaba Y tomaba La tiradente Completo Para llegar a Color Visión A las once y media Limpié mi cámara Y comencé El show El mediodía Terminaba El show El mediodía Volvía a las rutas Hacia atrás A mi casa A comer Para volver a retomar Mi ruta de nuevo a pie Para hacer el programa Calientísimo del 9 Ah Te tocó esa parte Me tocó esa parte En esa parte Después lo interin Yo a veces me quedaba Con Isidro Me quedaba montando Esa sonografía Para saber Cómo se montó Esa sonografía Por qué Y una serie de cosas Y luego de eso Ayudaba a Antero Gómez Y a Murillo Que eran los luminos técnicos A montar las luces Esa sonografía Para saber Por qué se ponía La luz de esa forma Y otras cosas más Y así me fui involucrando Más en lo que es televisión Con Anitta y Fernando En producción Trabajaba en exteriores Y ya yo tenía El plato completo De lo que era Trabajar en estudio Y lo que es Trabajar en exteriores Oye Y una característica En esa época Con pocas facilidades Sí, sí, sí Porque hoy La tecnología nos ayuda Bueno Ahí Hay un videoclip Que fue De los primeros videoclip Que realicé Que es El videoclip De Arami Camilo El Repullo Con Ramoncito Fría Ese fue Uno de los videoclip Que tuvo Muchos comentarios En pro y en contra Pero sucede Que ahí Nosotros tuvimos Que utilizar Un ejemplo Que era un efecto Blanco y negro Y tuvimos que utilizar Una cámara VHS Dañada Que grababa En blanco y negro Y así tuvimos La facilidad De poder grabar Las imágenes A blanco y negro De eso Es igual Que me tocó Estoy hablando Cosas tecnológicas Que no había En ese tiempo Y que costaba Mucho dinero Serlo fuera Con el videoclip De Wilfrido Vargas El loco y la luna Yo lo que utilizaba Fue Que había unos filtros Llevaban la cámara Los filtros de fotografía Que había en el país Eran más pequeños No le podían utilizar Y yo usaba Media nylon De mujer marrón Y según Lo que yo quería lograr Le daba dos vueltas En el lente O le daba tres vueltas Y así Lograba Más o menos Lo que yo quería lograr Con la calidad de imagen O sea que Tenías Mismo la inventiva Sí De poder crear La condición Para buscar Un objetivo específico Sí Y tenías orientación De O eran Simplemente Yo tenía Mentalmente Tú fabricabas Lo que querías Yo tenía Ninguna guía No Tenía orientación De algunas cosas Y algunas que me llegaban Que eran Muy avanzadas Pero yo trataba de ver Cómo lo lograba Era con la conserje De Colovisión Que llamaba María Que cuando Don Manolo Botaba una revista Esa internacional Ella me la guardaba a mí Y yo ahí veía Que estaba de último En Colovisión En televisión Que estaba de último La parrillada Los programas nuevos Que iban a salir Hay unas revistas De comprar De comprar Programas fuera Y ahí se hacen Los programas Las características Las hipnosis Y así me fui Involucrando Y me fui También ahí Con eso de la Televisión internacional Mira Es muy interesante Esa descripción Que tú das Porque realmente Le deja saber A esta nueva generación Cómo fue Se fue desarrollando La televisión Dominicana Y que nosotros No teníamos Capacidad De generar Las cosas por sí Sino que eran En su mayoría Eso mismo La copia O sea Las revistas No llegaban Ni siquiera En la misma fecha No, no, no Eran revistas Que llegaban Si era de un mes Llegaban A principio Del mes siguiente Del mes siguiente Y ahí entonces Era que se podía ir Uno documentando Y estaba actualizado Porque no había Internet No había Telecable No había una serie De cosas Y así era Que uno se actualizaba Hay una generación Que nos hemos Acostumbrado A tener todo Sin embargo Cuando se veía Un video de fuera Era una película Exactamente Eso Eso Era así Y luego Entregue a Colorvisión Comencé a trabajar En las producciones Televisión Con el show El mediodía Duré 18 años Trabajando Con ellos Duré 12 años Con el golo De la semana Que eran de los Proyectos de Televisa También el programa Noche y Día Con Manta Florencia Y Carlos Batista Televisa en los Deportes En todos los proyectos De Televisa Gracias al señor Tomé Y Augusto Guerrero Y yo Encarnación Y Ana Orni Tuve la oportunidad De trabajar De una forma u otra Y uno de los Bastiones principales Donde más uno Pudo desarrollar Su creatividad Y todo eso Fue en el show De Luisito y Anthony También Con el estilo De humor Que se hacía Ahí también Te tocó La responsabilidad De la cámara Y también La responsabilidad De la cámara Ahí Hay una anécdota Que tengo Con Jackie Que era una vez Yo estaba haciendo Cámara portable En el show El mediodía Y Jackie No me quitaba La mirada Y me llamó Y me dice Pavel Tú puedes volar Tú con esa cámara Puedes volar Entonces yo me quedé Como ¿Qué me quieres decir? Me quedé así En el break de comercial Fui Núñez ¿Qué usted me quiere decir Que puede volar? Las otras cámaras Tienen trípode Están hasta el piso Tú no Tú te puedes Meter donde tú quieres Entonces ahí comenzó Pavel López En crudiñar Detrás de escenografía A subirse arriba Una escalera Y a buscar Posiciones Ángulos totalmente Diferentes A las demás cámaras Y ahí fue Ahí fue Que comenzó Pavel López Con lo que es La cámara portable Y comencé a trabajar En los diferentes Programas de color visión Donde no era empleado De color visión O sino Que me pagaba Cada productor del programa Que quería tener Más bien una cámara portable Hay una Dentro de mi carrera Hay una historia De cuando Yo inicié Que era la más importante Te voy a decir algo Que es Máscara Contra Cabellera Déjenme quitarme Esta más cara Que era Eso era la lucha libre Sí Ahí, ahí, ahí Ya veneno Que en esa época En esa época Llenaba un Da brega ahora mismo Un artista Poder llenar un estadio De béisbol Y ya veneno La llenaba Todos los fines de manajero Todos los domingos Y sucede Que era Que uno de mis Mi deseo era Ser camarero Fue de la lucha libre Porque era el programa Más visto Y sucede Que yo me la acerco A Fausto Morel Que era el director Fausto Yo quiero ser camarero Fuera la lucha libre Pero yo tengo Mis tres cámaras Porque una cámara portable Para que tú veas Lo que yo puedo hacer Fausto me dice No, no, no Tú sabes cómo es el hombre Hablas con el hombre Y yo no Yo también Yo hablo con el campeón El campeón Ella veneno Le llamaba Le decíamos campeón Y sucede Que yo campeón Yo hago una cámara portable Y yo le puedo hacer algo Que usted vende el ring Y él me dijo Mira muchacho ¿Qué es lo que tú Me estás hablando? A mí Sí, sí Déjeme que pone la cámara hoy Que yo no voy a cobrar Ni nada Para que usted vea Lo que yo puedo hacer Y ya veneno Le llama Fausto Fausto Este muchacho Me dice una vaina Y vamos a ponerlo a ver Yo busqué una escalera De 17 pies Que se sabe en el estudio Y me subí allá arriba Con la cámara Cuando yo enfocaba Se veía la lona del ring Que era donde se podía poner El logo del patrocinador Que luego Luego estaba Indubeca Indubeca Y hacía eso Y ya veneno Volvió loco Luego de eso vino Que yo Lo que hice fue Un amigo fotógrafo Que tenía un estudio Una tirada Y me prestó Un star filter Que cualquier brillo de luz En el lente Se convierte en una estrella Que era de fotografía Pero no encajaba con el lente Pero yo agarraba la cámara Y agarraba con una mano Y se lo ponía adelante E hice una toma En contra picado Con ya veneno Con un luchador en la cuerda Y cuando ya veneno Vio Que las luces se convirtieron En estrella Era así que le daba A los luchadores Viéndose en el monitor Y de ahí comencé yo En la lucha libre Mi suelo en esa época Era de 125 pesos Y un salami Cada 15 días Que era el salami Doña Tatica La historia de la lucha libre La historia de la lucha libre Que es un fenómeno tremendo Que aún todavía Bien día vivimos Así es Tenemos muchas frases Que utilizamos en el día a día Producto de lo que fue La lucha libre Así mismo Si tú no me ves Peleando con Lápago Hernández Porque yo no cojo lucha Hay muchas Al regreso O sea, tú te involucrabas Dentro de la orquesta Para coger una toma Vamos, vamos, vamos Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Contacto Hasta los instrumentos De manera directa Exactamente O sea, tú te involucrabas Dentro de la orquesta Para coger una toma Para hacer una toma Así mismo Era Eso ahí Eso Yo no sabía eso Yo creo que era un espectador En esa época Sí, sí No se lleva muchas sorpresas De también De lo que uno trabaja Y todo eso Porque uno Hace una labor Y ejemplo Con Jacky Aprendí mucho Y desarrollar Lo que es La creatividad Dentro de la televisión Lo que es la palabra Y lo que se complementa Con la imagen Bueno, míralo ahí Una enseñanza de él Como te ayudó A desarrollarte Y a seguir ya buscando Otras estrategias Y otros elementos En tu trabajo Algo que se veía Como una función Tan simple Como la de que Simplemente Estabilidad en la cámara Así mismo Era lo que se buscaba Con el trípode El pulso El pulso Eso Y así Y así fue Así fue Que comencé Y se veía La cosa Esas palabras Que me dijo Jacky Pero no solamente ahí Cuando Jacky De ejemplo A mí me tocó trabajar En todos los proyectos de Jacky Cuando Jacky me llamaba De noche Ven que tengo que probar Tengo que probar Un tema de Sonia No entendía Entonces Jacky me llevaba A un sitio Ya más el top Que queda en la parte Alta de la ciudad Entonces le decía Dile al DJ Que te ponga ese disco Un disco de Sonia nuevo Que nadie lo había oído Y yo lo llevaba Con alguito abajo Ahí se lo ponía Y el DJ ponía el disco De eso Y Jacky veía Y me decía Jacky El tema funciona Vamos Con la reacción Entonces yo le decía Núñez ¿Cómo usted sabe Que el tema funciona? Me dice Porque la mujer Le estaban dando Con la tapita La botella Y yo me quedaba viendo Y de eso Igual que él me decía Él estaba en un sitio Escribía una idea En una servilleta Y me la entregaba Para ver Visualízame eso De eso Una cosa increíble Para ese tiempo Me recuerdo yo Que trabajaba con nosotros Como libretita Doña Milagro El tibos Y Peña Gómez Era parte de lo que A conocer En Otra Vez con Jacky En Otra Vez con Jacky Era de eso Me tocó una parte De Otra Vez con Jacky El primer La cámara que monté El primer día de mi llegada Fue el segundo programa En Otra Vez con Jacky Que se grabó En estudio Mira Y tú viste muy destacado Con los Videos que se hacían A los merengues En los 80 Que fue una moda Aquí Yo pienso que había Orquestas Que lo que no invertían En el mantenimiento De ellas Si se invertía Buscando esa producción De ese audiovisual Para poder destacarse Y como que pegara más Que la canción Así mismo Porque el mercado audiovisual Para esa época Había entrado en TV Muy fuerte En TV muy fuerte Entonces de ahí De ahí venía De ahí venía eso Entonces Como esa competencia Esa competencia Y a mí me tocó Trabajar Con varios medegueros Jochi Hernández A que te voy En Salina Baní Te tocó ese? Si me tocó ese Yo recuerdo Me tocó ese Que no Nos quedamos sin presupuesto Porque sucede Que se mandó A buscar un caballo blanco De paso fino De una persona Y sucede Que el camión No pudo irlo a buscar Y mandaron a otro Y el otro tenía La cama de metal Y montaron el caballo ahí Y el caballo En un frenazo Revaló Y se hirió una pata Y el presupuesto Del video Ya ustedes saben Donde fue apartado La recuperación del caballo Que era un caballo De pura sangre En ese video De a que te voy Eso fue en la Salina de Baní En Salinas Donde hubo que esperar Cambio de posición del sol Y todo eso Pero eso era Que es la zona desértica nuestra Desértica exactamente Digo nuestra Pero aquí en la región del Caribe Es la de mayor expresión De lo que es un desierto Si Así mismo Y sucede que no tocó Trabaja esa parte Y varios videos De Arami Camelo Y de artistas internacionales Me tocó Wilkin Willichirino La Sofi ¿Qué te tocó de Wilkin? Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer A mí no me tocaba Y un especial De siete canciones Que se grabaron En Puerto Plata Que Tiene la historia De que cuando nos tocó Grabar el video Cuando caliente el sol Aquí en la playa No caliente el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Había un diluvio En Puerto Plata Y lo que hicimos Fue comprar un paraguas De colores Y las bailarines Y Wilkins Lo grabaron Bajo la lluvia Como si fuera una metáfora Wow La verdad que Sus historias Hay Hay mucha historia Pero luego Te entusiasmaste tanto Que te dedicaste A preparar también Programas especiales De los merengueros Si se hicieron Se hicieron programas especiales De los merengueros Su vida Sus nuevas producciones Y sus nuevas producciones Fue una etapa Que se hizo Luego de ahí Luego de ahí Ya pasamos A trabajar En un programa de noche Que eran Jackie y Freddy de noche De noche con Milton Pelay También fue otra etapa Y en el programa De Jackie de noche Me tocó trabajar En lo que era El Telesuceso Que fue una serie Que conquistó Que mantenía El rating del programa Con el Telesuceso Bueno Ese Telesuceso Era prácticamente Película Exactamente Que eso viene Como un homenaje Que le hizo Jackie Al Telesuceso de hoy Que se hacía por radio Correcto De eso Y ahí me tocó Hacer una serie Que fue Idea mía Con guión de Uchilora Que fue El Naufragio De Nagua Que fue Una yola Que volteó En la playa De los muertos De Nagua Y trabajamos Y trabajamos Esa parte ahí Con el Telesuceso Tiene una historia Una vez Que era Yo iba por la Máximo Gómez Rumbo a mi casa Y se me atravesó Un militar En un motor Y me hizo parar Y él me dice ¿Usted que hace Los Telesucesos? Y yo sí ¿En qué te puedo ayudar? Y lo que me dice Yo quiero que tú Haga la historia De un hermano mío Que mataron Para yo guardar Ese video De recuerdo Y yo me quedé ¿Tú quieres que grabemos La historia Cuando mataron A tu hermano? Para tú guardar El video El video De recuerdo De eso Sí, porque Yo puedo decirle Los datos Y ese tipo de cosas Y me quedé sorprendido De que alguien Quisiera un pedido así Pero Cuando yo lo comunico A Jackie Y se lo comunico A Eury Cabral Que era también De los libretistas Junto con Salvador Sánchez Lo realizamos El video De cómo fue La muerte De ese militar Y quién fue ¿Te recuerdas el nombre? No, no recuerdo el nombre Ahora mismo No me llega el nombre Porque ya es uno Un tiempo Pero el telesuceso Ahí trabajaban Yazo Delgado Milagros Rosado Kenny Gruyó Correcto Actores de primer Actores de primer Actores de primer O'Len Era lo que estaban Jackson tuvo Se destacó muchísimo Sí En el telesuceso Sí De verdad que Uno se pone a recordar Esa televisión De esos momentos Y no sabe Qué Qué apreciar más Si ese gran trabajo Que ustedes hacían De manera Rústica Podríamos decir A hoy Todas las cosas Que se pueden lograr Con la tecnología Pero que sin embargo Uno entiende Que le falta creatividad Como que Estamos muy acostumbrados A presentar Lo subliminal Sin embargo Con ustedes Se destacaba Buscar Más profundo Quizá Era el tema También De los elementos Que se aportaban De la producción Yo ese tiempo Viéndolo Desde el punto de vista De hoy Modelo y todo Yo decía Que era la televisión Romántica La televisión Con corazón Porque sucede Era que Los ejemplos De esos actores Que estaban ahí Se había que grabar Una escena A las 12 de la noche Para que esa escena Saliera bien A las 12 de la noche Se grababa Se grababa Y estaban ahí Entrar a un cementerio A las 10 de la noche A grabar una escena De una gente Que había visto Un cementerio de noche Y eso se hacía Me recuerdo Que todo Todo eso Una serie de cosas Jackson Delgado Le tocó una actuación En el cementerio De Cristo Rey De noche Y un malvado Que se llama Kenny Grullón Fue a una casa Y pidió una sábana A apretar Y salió por allá atrás Con eso arriba Y Jackson no se supo Donde fue Que fue a parar Eso no tuvo mal De las ocurrencias De las ocurrencias De Kenny Porque hay un Kenny Delante de cámara Y hay otro Atrás de cámara Que eso es Con humor negro Que hay que vivirlo Hay que estar Dentro de ese ambiente Exactamente Para saber Cuáles son las ocurrencias Exactamente Que realmente Les van llegando Exactamente Víctor Checo Era otro actor De eso Danilo Tavera El director Danilo Tavera Eran de las personas La gente La gente no se No se imagina La cantidad De bromas Que se Realizan En los momentos Así Que se está Trabajando De manera Supuestamente Organizada Y seria Sí Pero Vienen las ocurrencias Que han traído Hasta enemistades El relax Dentro del trabajo Vamos a decir De lo del telesuceso De ahí Me deriva Luego me toca Una historia Que se llama El periódico El planeta Que era la novelita Que estaba dentro Del programa Esta noche María Cela Que dirigía Raúl Camelo En esa situación En esa situación Yo Lo que hacía Era la fotografía De cámara Y eso Y dirigía Para María Cela Alverde Lo que era Cámara en estudio También Que fue otra Míneros Que son Siguiendo Con ese tipo De serie Eso fue otra De las que Nos tocó trabajar Y en cuanto al cine ¿Qué has experimentado? En cuanto al cine Lo último Que trabajé Fue Gregorio Urbano Gilbert Gilbert Héroe de dos pueblos Una producción De Zenaida Y Ebru y Cabral Eso fue De los últimos Ejemplo Yo salí Yo salí A grabar Ese documental Porque fue un docudrama Me tocó Salirlo a grabar Salí Después De El cuarto día De que me dieron De harta Del último infarto Yo dije No puedo quedar sentado Y me fui a grabar Con eso Si Te iba a preguntar Que De eso Ese fue De los últimos No trabajo Y Que realicé Para lo que Me gusta mucho El área De documentales A ver Si Yo no sé Si decir Que Gracias A tu salida Como camarógrafo Nos beneficiamos De que Ramoncito Frías Dejara la cámara Aunque Con su estilo Tú sabes Que Ramoncito Fue Siempre El hombre Que dominó Hasta que llegaste Tú Con esos cambios Pero luego Tuvimos Un Ramoncito Frías Presentador Si 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 Tuvimos Ramoncito Frías Vamos a decir Que no fue Yo nunca he dejado La cámara Pero vamos a decir Que fue Gracias a Jackie Que a veces Tenía su tal danza En el show Y tenía que empezar El show Y no había presentado Luis Ramoncito Iba al cuadro de comedia Buscaba rápido Un saco del cuadro de comedia Se lo ponía Y salía a presentar El show de hoy Para que el mediodía Saliera a puntuar al aire Eso fue la etapa Que se fue Daniel Díaz Alejo Del país Si Año 90 Y Ok De eso Y pasaba eso Entonces Ramoncito Salió Y con su frase Ok Ramon Ahí lo vemos Todavía que está en el aire Bueno Tú sabes que Ramon También fue un hombre De la nueva era O sea De la época Del rock De la nueva ola De la nueva ola Si Al igual que DJ 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 Le gusta su música Su música americana Y siempre Nos Acostumbró a nosotros A estar en ese ambiente Pero de verdad que Cuando lo vimos ya Como presentador Más nunca volvió a la cámara No volvió No Nada de dirección de cámara Y nada Frente a cámara A la izquierda A la izquierda Que hay un sitio Que te quiero enseñar Aquí estamos recogiendo historias Si Esta fue Una parte de mi vida Una historia Que Que vivimos Adelante Al lado Al lado del museo Casi Que este sitio Era el colegio De la santilla Está trabajando No en este local Sino en otro local En otro local Todavía tiene Todavía Aquí Donde está La malla ciclónica azul Todavía tiene Su pared azul Como la tenía antes Donde está La ventana de vidrio Ahí era que estaba El famoso laboratorio Que nunca se utilizó Y aquí estaba la dirección Seguía hacia atrás Y de aquí fue Que me sorprendieron Que venía Que cuando yo le digo Al director del colegio A Lara Citrón El periodista Lara Citrón Señor director Yo necesito Que usted me deje Salir a las once y media Y le expliqué por qué Y él me dijo Que eso era mentira mía Que eso era otra cosa De paseo Y de cosas mías Y yo le digo No vaya mañana Al hecho del mediodía Y cuando usted vaya a la puerta Le diga que usted viene A verme a mí Como Yo fui uno de los apadrinados Por Isidro Gutiérrez Que siempre me dio apoyo El nombre de los tramoyas El nombre de los tramoyas Y sucede Que 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 cuando fue el director Y me ve con una cámara Y ve lo que yo Y me dice Me dice López Tú eres tremendo López De ahí La verdad que nosotros Hasta nos aprendimos Lo que eran Todos los que trabajaban En Color Visión O sea Los créditos Que se daban Sí En cada programa Nos fuimos aprendiendo Quienes eran los directores De cada área Yo no soy tan viejo Yo tengo 54 años Pero sucede que Pavel Núñez Se llama Pavel Por el nombre mío Yo te lo iba a decir O iba a buscar la manera Como de cuestionártelo Pero lo tenía ya Como una referencia Mía ¿Por qué? Porque en esa época Estaba Pedrito Sí, Pedrito Que estuvo ahí En la época que estaba Estuvo en cama En el departamento de ventas Cuando estaba en ventas Que fue antes de ir a cámara Sí Y entonces me imagino Que en esa etapa fue Cuando nació Pavel Núñez Que cogieron el nombre tuyo Sí Al regreso Pero yo a Mirabaya aquí Por su creatividad Vamos, vamos, vamos Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Mucha gente me ve a mí Como un protegido de Jackie Pero yo a Mirabaya aquí Por su creatividad De cómo ese tipo Garraba una servilleta Y de ahí sacaba un comercial Ese para Monte Carlos De comercial Este muy comercial Que tú dices Coño ¿Y de dónde? De eso Y entonces Siempre me llamó Bueno, en los últimos días De él Él hizo una campaña A Fafa Tavera Y me buscó a mí Para que yo se lo hiciera O sea, que siempre Dímelo para ver Núñez Cómo van los videos Eso porque En ese tiempo Muchas cosas Era un tiempo Ejemplo Para la huelga de la gasolina Me recuerdo yo En Televisa no había cargo Ahí no había nadie con cargo No, yo soy el gerente No Ejemplo de Augusto Guerrero Iba en su carro a la bomba Con dos tanques en el baúl Hacer la fila Hasta X horas Para echar gas combustible Para poder sobrechar La planta de Televisa Para poder editar Los videos que van a salir Eso es la crisis de 1990 90 Y me recuerdo Que luego me tocaba a mí Después iba el mensajero Después iba Yuyu Hasta que nos tocara Nosotros llenar esos tanques Para poder tener La planta trabajando Para que se mantuviera En el aire En los programas En la crisis fue eso Y uno no tomaba en eso No importara Que el programa saliera al aire Y ese era Porque al final Era el resultado Lo que se buscaba Exactamente El ego Independientemente De la calidad De los profesionales Que se tenía Y de lo destacado Que eran cada uno Pero el ego Era como más administrado Sentimos como que hoy El ego es mucho más fuerte En lo que se llaman figuras Sí Tanto en el ramo artístico Como en el área De presentación Y eso ¿A qué tú crees Que viene eso Al tema económico Al tema de la oportunidad O a la misma condición propia De cada individuo La parte económica Y la parte de cada individuo Yo cuando voy a hacer un trabajo Me entrego No veo cuánto me están pagando Yo creo que quiero que salga Lo mejor posible El trabajo Eso es lo importante En cada trabajo que hace Está el nombre del equipo Que estás realizando Entonces Ahora se evalúa Cuánto me estoy ganando Y qué estoy haciendo Y eso entonces te infla Exactamente El ego se pone Esa cantidad económica Que inclusive Te hace perder Hasta la La humildad Y el respeto A la calidad Porque nosotros Tenemos que saber Que hoy en día La situación económica Es lo que impera Pero anterior Lo que imperaba Era la condición La calidad Y aquí hay Valores Que no llegaron A ver economía Así mismo No llegaron A ganar dinero Así mismo Por alguna razón Principalmente Porque Porque habían Dos o tres destacados Que eran los que arropaban Todo Pero Eso no le hacía A ellos Perder la condición Y uno Hoy los verá Por ahí Dando vueltas Y quizás Siendo hasta dependientes De los hijos Y pensará Que era Que no tenían La gran calidad No es así Es así En esto de los medios Hay una cosa Que se tiene que manejar Los egos La fama Tienen que saber manejar Yo tengo Una experiencia en vida Que fue una discusión Con nuestro amigo Ramón Fría Estaba cantando Ginec Me recuerdo Que estaba muy de moda En esa época Ginec con sus botas Exactamente Y sucede Que yo discutí con Ramón Y Ramón le dice A Chichí y Amparo Cámara 1 y Cámara 2 Volteen la cámara Para las paredes A ver qué va a hacer Pavel Y yo tenía la cámara Portable Y yo hago mi trabajo Una sola cámara Para el musical Completo En vivo En 8 y el mediodía Con Ginec Cuando se termina Que va a abrir Jackie interrumpe Y dice No, 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 no Yo quiero felicitar Todas esas felicitaciones Creo que para Ginec Es el artista Que está ahí Y Jackie me felicita A mí Por el manejo De cámara Que yo hice Con esa canción Y yo me quedé sorprendido Pero llegó a las 2 de la tarde Y Pavel Tiene que irse para su casa A pie Porque no tiene el pasaje A comer para volver Y cuando voy caminando Por la acera La gente dice Míralo ahí Ese es Pavel Ese fue el que Jackie felicitó Dice ok Y yo llegué a mi casa Con un pecho de cangrejo inflado Y lo que hice fue Que le cogí una chacabana A mi papá Y me la puse Y me fui para el conde Para que la gente me viera En una chacabana Que yo no usaba chacabana Y mi papá se da cuenta De la situación Y mi papá me dice Hoy tú estás En la cima de la montaña Pero mañana Puedes estar abajo Sé humilde Me dijo mi papá Y de ahí Una enseñanza Sí De ahí en adelante De ahí en adelante Con esas palabras Siempre Todas las personas Que me conocen Saben la humildad Con que yo me manejo Porque Si yo me hubiera llevado Con mi pecho inflado No llego No llego A ningún lado No No Cometido de muchas cosas Me tocaran Tal vez no me tocaran Tuviese una imagen Hacia el tercero De una persona Pedante Malcriada Exactamente Y sin ningún tipo De atractivo En lo personal Hasta de conservar Una relación de amistad Así mismo Y eso Eso pasó también Con muchos artistas También Que querían ser Artista Marger Y hacerlo todo Sí No se dejaban No se dejaban manejar Y perdían Lamentablemente Y lamentablemente Con talento Pero no llegaron Lamentablemente Mucha gente Con talento Se perdió En el camino Y mataron Su carrera Mataron Su carrera Al punto Que hoy Andan Eso si andan Por ahí En el olvido Que la gente Lo recordará De cada año Un día Quizá en canciones De navidad Así mismo La carrera De trayectoria Mía De eso Me ha dado Muchas cosas Yo duré Dieciocho años El mediodía Tuvo la oportunidad De dirigir Y producir Junto a Luis y José Una gestión Que se llamaba Música Un cuarto de hora Que era como El lentividro 15 minutos Dentro del show El mediodía Junto a Lizeló Núñez También De eso Que en ese tiempo No se quería saber De rock Ni nada de eso En televisión Pero en eso Tú dabas el frente En la cámara No, no Yo hacía dirección Y la producción Eso era Eso era un proyecto De corazón Porque sucede Que lo que se generaba Económicamente Ahí Yo tenía que dividirlo Entre 10 personas Porque cuando yo decía Vamos a hacer Almar una sala En el medio del malecón Almar una sala En el medio del malecón Ellos me miraban Pero había uno Que cogía la camioneta El papá apretado Y nos llevábamos La recesión De televisión con Día Y armábamos el seco En una sala Con floreros Telefono y todo En el medio del malecón Y grabábamos el programa Ahí que cuando llegaba La policía Ya nos lo estábamos Corriendo con eso Cuando la gente Veía eso en el aire Y decían Vengan a ver De eso Me tocó Una buena experiencia Con música Un cuarto de hora Que fue una sesión Que duró Más de 10 años Dentro del show Y mediodía Y siendo una sesión Tenía Porque iba dirigida Como un público juvenil Era algo diferente Exactamente La primera vez Augusto Guerrero me dijo ¿Y qué es? Una vaina de teenager Como que era la última vez Que iba Pero sucede Que cuando Augusto Llegó a su casa Carlos el hijo Y Tuto Guerrero El que era el productor De esa dominicana Got Talent Papi Qué vaina más chula Esa Déjalo en el show Y la vaina Y Augusto me dice El lunes a mí Mira pa' ver A la vaina esa Que tú estabas haciendo De nuevo Bueno Porque ahí se dio cuenta Que llegaba otro banco De público Que ya era diferente Porque los hijos Y los amigos de los hijos Que lo conocían a él Le dijeron ¿Qué coño Y esa vaina Que hicieron en el show Qué chulo Y todo eso Y ahí Eso fue una etapa También De lo que era Música un cuarto de hora Ahí dentro del show El mediodía Mira pa' ver Pero también a ti Tienes la virtud La condición De que tu hermano Fidel Fue un hombre De Tarima también Un hombre De los grandes escenarios Y que Ha contribuido Mucho al espectáculo En nuestro país Como te digo Fidel y yo Somos hermanos Pero En muy pocos eventos Nos ven trabajando juntos Y es La energía Que tiene Fidel Con su escenografía Fidel Así como es Ese gran escenógrafo Apasionado Por eso Así es también Un gran ser humano Un gran hermano El nombre de Fidel Aparece En el libro mundial De escenografía Con dos páginas centrales Que mucho Muy poco De escenógrafos En el mundo Han tenido Que estar ahí Y lo tenemos Y tenemos ahí Ahora mismo En esta fecha Él está En una de las etapas Que más le gusta Que son los Los arbolitos Como te digo Los arbolitos Ejemplos Muchos conocen El arbolito cantante De Agroamor Eso fue una idea De Fidel Las decoraciones De hace varios años Ahora está En la plaza Downtown Center Ahora lleva El arbolito De Plaza España Que vende Coca-Cola También Porque él es Un amante De la Navidad Ella se está Preparando En la etapa Sí No Ya está En plan de En plan de diseño Y entrega De aprobación De diseño Y eso Mira A pesar de la pandemia Entendemos Que por lo menos Esa parte De la decoración Debe existir Sí Sí Porque Algún relax Debemos tener Nosotros Como ser humanos Ya luego De esta pandemia Que no pensábamos Que íbamos Estar grabando Este programa Con bozal Vamos a decir Mascarilla De eso De poder De podernos saludar Como boceadores Con el puño En un momento Vamos a tener Que quitarnos La mascarilla Aunque sea Manteniendo El distanciamiento Internamente Para que también La gente quede Con la percepción Del rostro Sí Porque realmente Hay una generación Que no te No te Reconoce tanto Así mismo Porque realmente Estamos hablando De una época De los 80 y 90 Sí Básicamente Ahora con el ajo Del cine Las universidades Dando clases de cine Y una serie de cosas Hay una grupo de jóvenes La misma Tecnología La misma tecnología Hace que se olvide Mucho de lo que son De los técnicos De aquí De Viajaguardia Y ese tipo de cosas Porque aquí Ahora todo es una computadora Exactamente Hay mucha gente Que le debe la vida A la computadora Así mismo Así mismo Pero sucede Que hay sitios Ya que se están Están trabajando En lo que es La parte navideña De poder De poder la gente De poder vivir Y coger ese aire Y coger ese aire Y coger ese aire de navidad Hay que sacar De la transmisión Trabajé Que conducía Recorrido todos Pero gracias a Dios Duró más de 10 años La romántica O un muchacho Que estaba desarrollándose Y que hoy Para ti Es un orgullo Es un orgullo Y una satisfacción Que te comprometió A cada día Superarte más A cada día Pensar En el que Tú podías lograrlo Y así Fuiste Haciendo El esfuerzo Necesario Para lograr Y conquistar El espacio Que hoy tienes En día Gracias Tengo Una cantidad grande Del programa De trabajar Muchas historias Me iba Una vez mi padre Me dijo Si tú vas a trabajar En esa área Tú tienes que ser bueno Y yo dije Que quería irme Para Cuba Para la escuela Los baños De cine Una de las mejores Escuelas de Latinoamérica Todavía hoy en día Y cuando me iba Le dije No me puedo ir Porque si me voy Voy a venir Con una capacidad Que tecnológicamente Y de criterio El país no está preparado Y voy a tener que dejar Mi país Y me quedé aquí Empíricamente Seguí leyendo Y actualizándome Y por eso Y por eso No 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 me fui Y me quedé Porque quería Trabajarlo aquí Y tratar de hacerlo De aquí Qué bueno Qué bueno Y que sobre todo Hoy Tú te sientas Con la satisfacción De que Hiciste lo que quisiste Y no No tienes un resentimiento De no haber Logrado ese objetivo Por no haber tenido La oportunidad De encontrar Quien te orientara Así De los compañeros De esa época Que se fueron Yo cuando llegaron Pude darle la mano A algunos Ejemplo Juan Basanta Estés regresado De allá Y cuando llegó Al país Con todas Sus ideas Y todas Todas esas personas No comprendían Lo que Querían Ejemplo Era una etapa Que tú Tenías una producción De un comercial En exteriores Y al que Leó una planta Eléctrica Era un lujo Y había que Con el bucón Eléctricista Sobre un palo de luz Y conectar a la luz Ilegal Un palo de luz Para poder iluminar ¿Me entiendes? Entonces Uno Uno Hice a Cuba A trabajar En cine Celuloide Y una serie De cosas Para volver aquí Todavía Con la carencia Técnica que había Era muy puesta arriba Cuando Juan vino De lo que sirvió De apoyo Fui yo Jaime Gómez También Ejercicador de la escuela Jardel Villalona Que falleció Ya también Ejercicador de la escuela ¿Y cómo te sientes hoy Al ver Esos cambios Generacionales Y ver La oportunidad Que nosotros Hemos tenido De transformarnos En el área Técnica Y en el área Tecnológica Por igual Como te digo Hay una parte Que yo diría Que estamos a la par Porque sucede Que hay muchos jóvenes Que técnicamente Se están capacitando Vía internet Y una serie de cosas Ya en internet Tú tienes todo Cuando salía una cámara Para yo saber Cómo utilizar la cámara Tienen que poner una revista Ahora no Ahora tenemos el internet Inmediatamente ahí Hay muchos jóvenes Capacitados Pero Que están capacitados Para trabajar Teóricamente Pero no prácticamente Técnicamente Pueden hacerlo Exacto Pero también está la parte Ya de la creación La creatividad La creatividad De cada cual Que se va perdiendo Porque se van acostumbrando A lo fácil Así Bueno A ver Es diferente Las ediciones de antes Que cuando tú Estabas a las 3 de la mañana Editando Y había un pinroll Que cogía brillo Y yo no estaba el técnico Que tú tenías que poner Un dedo sucio de alcohol Para que la cinta Diera vuelta por tu dedo Para tú terminar ese trabajo Para poder entregar A la hora que Eso es un cosa increíble Anita Ortivero El especialista en eso En los pinroll De la máquina Se llama la pieza Que cuando cogía brillo Ensuciaba la cinta Y ahí estaba el problema Bueno Desde la cosa Ahora ya Las cintas están abolidas Ya no existen Ya no existen Ahora son tarjetas digitales Que se utilizan Y todo eso Pero Todo también tiene su mecanismo De funcionar Y de no funcionar Exactamente Porque así Hay cosas que hoy en día No funcionan De verdad Pavel Que gracias Gracias por tu tiempo Gracias por acompañarnos Gracias por darnos Esa experiencia Y por ayudarnos A comprender Mucho más Lo que fue Esa generación Y esa historia De la que hoy Se nutrió La televisión dominicana Y que sirvió De plataforma Para nosotros Poder decir hoy Que estamos En un país Desarrollado Pero en un país Que ha apostado A seguir creciendo Gracias a ti Por tu invitación Gracias Por el programa Por conocer Una persona Como tú Maravillosa Preparada Gracias De eso Conocerte más Seguía el programa Y todo eso Y veía y todo eso Pero convivirlo dentro Y ver cómo se realiza El programa Señores Es una historia De 55 minutos Muy interesante Gracias de verdad A ver Vamos Vamos Gracias